¿Cómo sería este sistema de pirotecnia sin ruido? ¿Totalmente sin ruido? Porque habíamos escuchado también otras voces que decían que sí, hacía la primera explosión y no los ruidos que seguían, o sea, nada de ruido. No, o sea, la pirotecnia lumínica igual tiene ruido, la pirotecnia lumínica, pero tiene un ruido 20 veces inferior al que tiene la pirotecnia pura y propiamente dicha audible o sonora. Es decir, es imposible Paola eliminar el ruido por completo, pero si estamos hablando de que tiene 20 veces menos ruido la explosión, la pirotecnia lumínica que la audible, bueno, yo creo que tiene mucha validez. Pero si es 20 veces menos se escuchará en el ámbito donde se hace la explosión, ¿no? Exacto. Si es arriba del parque no se escuchará abajo, digo yo, ¿eh? Exacto, exacto. Tal cual, así es. ¿Y los costos? ¿Es muy cara? No, 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 los costos son muy parecidos, o sea, el costo no es un impedimento para que la gente deje de comprar la pirotecnia, es decir, esto no va a afectar el interés de la gente que vive de esto, o sea, no va a perjudicar a las familias que viven de esto, que hacen de esto una fuente de trabajo. Es decir, se va a seguir vendiendo igual porque el costo es casi el mismo de la pirotecnia lumínica que la de la sonora. Bien, bien, bien. Bueno, y esto está presentado y también imagino sobre un estudio que se ha hecho no solo con las mascotas, doctor, sino también con todos los niños que padecen también de alguna enfermedad, trastorno del espectro autista, que son muy perjudicados, nos contaban algunas mamás. Claro, esto, así es, esto empezó primero como un movimiento de los proteccionistas de animales. O sea, se empezó hace muchos años, no es algo nuevo esto. Y después se vio con el tiempo que no solamente causaba daño a los animales, sino que también causa daño a los seres humanos. Cuando hablo de seres humanos hablo de un espectro grande de personas, no es nada más que, como dicen algunos, a los ancianos. A los bebés, a los niños, a los adultos mayores, a las personas que tienen algún trastorno discapacitivo, con trastornos sensoriales. Ancianos que tienen enfermedades de tipo Alzheimer, por ejemplo, y otras enfermedades de tipo neurológico. Y la lista es larguísima. El espectro de personas los cuales se ven perjudicados por el efecto audible o sonoro de la pirotenia es grandísimo. Y aparte, no es una ocurrencia mía o de algunas agrupaciones, o tampoco es un fundamentalismo, como dijo alguno. Esto está demostrado científicamente, hay estudios que lo avalan. En Tandín, inclusive, hay asociaciones de discapacidad que han trabajado mucho y han presentado al Consejo Deliberante, han presentado documentación avalatoria, donde demuestra que esto no es algo que se sabe de ahora, sino que hace tiempo que se sabe, y con fundamentos científicos. Por eso yo apelo a la sensibilidad, a la sensibilidad del Poder Legislativo, a la sensibilidad del Poder Ejecutivo, y que esta ordenanza se sancione. Y lo que buscamos todos, lo que busco yo, es celeridad. En celeridad quiero decir que la ordenanza se sancione antes de la fiesta. Estamos a 10 días prácticamente de la Nochebuena, y los tiempos dan. Porque ayer hablaba con un colega de ustedes que me decían que los tiempos no iban a dar. Yo, si yo fui concejal, conozco los tiempos legislativos como son, y la ordenanza ya está hecha. Es decir, no hay más que leerla y aprobarla, porque está hecha. Esta ordenanza ya se llevó a cabo en 8 ciudades de nuestra provincia de Buenos Aires. Pregunto, Juan Carlos, estamos hablando de pirotecnia, por ejemplo, para el Tandil Brilla, y también estás hablando de pirotecnia de uso privado, es decir, lo que se usa en Tandil vos pretendés que sea solamente pirotecnia luminica. Sí, exacto, las dos cosas. El Tandil Brilla, de hecho... El problema, perdón, va a ser todos los que tienen ya comprado y acopiado la pirotecnia tradicional para la venta al privado. Sí, sí, sí. ¿No? Los que van a comprar para finalizar el 31 a la noche. Los que ya compraron, decimos. Claro. O los que todavía no compraron, pero que ya los comerciantes tienen stock. Bueno, una de las soluciones que a mí se me ocurre es que los comerciantes pueden canclar ese stock. Es decir, el comerciante le compra a un mayorista. Si el comerciante compró pirotecnia audible o sonora, la puede canjear el mayorista. Es una opinión que se me ocurre a mí, yo no soy especialista en el tema, pero esto pasa muchas veces en los comercios, que la mercadería se canjea por otra, defecto lumínico. Yo creo que el comerciante no se va a haber perjudicado económicamente. Y lo que te decía de la voluntad política, bueno, tiene que quedar demostrado. El eje principal por donde pasa mi proyecto de ordenanza es la salud de la población. Yo creo que no hay nada, no hay ninguna excusa, ningún motivo que se anteponga a la salud de la población. Por eso no vería motivo para que esta ordenanza no se sancione. ¿Doctor, ya ha tenido algún tipo de respuesta por parte de los concejales? Hasta ahora no. Lo que pasa es que justo como se dice comúnmente, me agarró el cambio de concejales. Es decir, asumiendo los 10 concejales nuevos, esta ordenanza se presentó hace un mes, entró por mesa de entrada y como se dice en la jerga legislativa, pasó a comisión. Es decir, en este momento debería estar siendo estudiada por una o dos o tres comisiones del Consejo Deliberante y, bueno, estoy esperando la respuesta. Lo que pasa es que, como les decía yo recién, entraron 10 concejales nuevos y hasta que estos 10 concejales tomen conocimiento, tomen nota de la ordenanza y la estudien, aunque es una ordenanza que es muy cortita, se puede estudiar en menos de un día. Entonces, bueno, yo apelo, como les decía recién, a la celeridad de los tiempos legislativos y que esta ordenanza, que podamos tener una ordenanza pero tenga sin ruido antes de las fiestas.